no yo entro no habrá no todavía no, cachate un poco ¿qué te pasa? ¿qué te pasa conmigo? bueno mi amor estamos en el corte todavía pero bueno, querida, pero me invitas a tu programa y me tratás mal ¿me injurias? ¿me perjudicas? yo les pedí a Nazarena Vélez meter en esto ¿qué te pasa con Nazarena? es mi amiga Nazarena ¿a vos te j***? sí, sí ¿a vos te j***? no, a mí a... a la educada bienvenidas una vez más a todas, a todos, a todes y a les pides a... ¿a qué? ¿cómo a todes? pero estamos al aire habla bien bienvenidas una tarde más aunque nos pusieron a las 3 de la mañana porque creo que tenemos rating pero no interesa a conchudísimas muy bien, bravo aplausos, aplausos aplaudí ¡b**** producción contratan a gente para que aplauden aplauden ¡b**** tenemos hoy una invitada especial que está siempre acá igual, ya es más protagonista más, ¿cómo se dice? conductora que yo panelista bueno, pero estás acá dentro primera actriz primera cantante primera... ay, me ocupo el micrófono eh... primera vez bueno estamos al aire vamos a tener que invitarla al set porque no puede dejar de hablar de afuera quien les habla Miriam para idiota no, chicos no se puede Miriam para esta mujer está tan que no se sabe ni su nombre no se sabe ni su nombre las tengo acá porque en uno se me puede agarrar el ataque Miriam Melano acá con ustedes Miriam Melano gracias chicos Miriam Melano quien les habla muy amables bienvenida acá está fuera de escena todavía pero ahí va a entrar un aplauso fuerte entra, entra ponete el micrófono porque no se te va a escuchar nada un fuerte igual los micrófonos no andan andan es como una situación estamos al aire me cagan apego todo el tiempo porque yo oigo cosas al aire que no puedo decir vos tenés una producción muy buena y vos sos excelente le damos la bienvenida a Gladys Tragasable qué placer estar acá qué placer no, no te estás sentando arriba del micrófono bueno ¿qué me quedas ponado? ¿por qué no estás hablando acá? los cables el p*** eh, 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 eh los quito conmigo que yo vine a tu programa bueno porque conozco a tu jefe conozco sí, si te habrán enterrado la vera pero por favor a los dos pegás el trío el pelo que hicimos eras vos pero estabas morocha me parece no, lo echas a vos al aire todo el tiempo me dicen que están saliendo bueno, perdón ahí está ay no, yo voy a estar todo el tiempo con miedo de que se me hubiera todo el tiempo cosas pero eso tienes pierna el, el, el tenemos un penete para representar ¿necesitas cruzarte de piernas y te duele? bueno basta stop de dolores en la piel piernerías goya seguí lee lo que te pusieron ¿para qué te escriben? piernerías goya si tus piernas no aguantan cruzadas piernerías goya piernerías goya piernerías goya no, eso lo hace la publicidad piernerías goya bueno, hoy tenemos un programa muy interesante muy divertido me olvidé el guión vamos a un corte y enseguida regresamos con más conchudísima son muy poco profesionales no te sabes el guión del programa estamos a la enly yo estoy con un ahora estamos en el corte ahora estamos en el corte ahora estamos en el corte ¿qué te pasa? estamos en el corte te doy los tips ¿no? de profesional 6 minutos 6 minutos de corte ¿de profesional? se te corta la cabeza profesional ¿cuál es mi cámara? no, están todas apagadas porque no hay presupuesto ¿cuál es mi cámara? están todas apagadas la única que funciona es o sea, ellos me están como esperando ¿está en mi cámara? esa es la única ¿está en mi cámara? bueno ay, qué poco presupuesto en tu canal es que traemos gente como vos yo te cuento te cuento una casita es él perdón perdón pero yo les pido voy a casar Carmen Barbieri me traen a Gladys Tragasable ¿Gladys Tragasable? es el nombre a ver una figura ¿de qué año? ¿de qué país? de 60 ¿un país que no existe? el 60 gran país pero estamos en el 21 ya quiero gran país el 60 hasta la década de la dictadura no me voy a poner no me voy a poner a pelear no, no, no estuve con todos ¿con Videla? con todos estuve yo estaba ahí yo los acompañaba siempre fui a una mujer muy respetuosa con los hombres mis hombres bueno mira vamos a volver sacate los lentes ¿podés? no, no no, no, no a mí la luz me hace muy mala los ojos yo me quedo así bueno yo creo ¿le puedo pedir por lo a la audiencia? que me traen estas invitadas pero entran a ver a Moria Kazan a Carmen Barbieri y aparece esta Susana Susana es mi amiga antes de salir de ustedes eran un feto porque después nunca las vi son samanas saliste como al perfil bajo yo soy tan bajo que no, no yo soy la segunda melliza siempre fui como un poco más ¿y esta es media Susana esta? estoy Susana bueno tirame pie al aire al aire al aire en tres por favor yo sí que me duermo acá para saliendo del personaje de sacando el personaje de Gladys tragazable y de Miriam ¿qué personaje? Miriam Melano Miriam Melano los micrófonos no andan gente porque van a decir se escucha medio mal no no es para no es que pasa en un segundo yo me lo desestudio yo me lo desestudio porque no se puede ir te dejo acá el micrófono chau porque yo soy una figura yo soy una figura de reconocida el ambiente vos me entendés ¿no? pero nunca te vi recono... por favor pero ¿qué no me vas a ver vos? nunca para aire aire te pido por favor te pido que conectemos al aire no digas no todavía no pero en 3 2 volvimos tenemos esta invitada súper especial llamada Gladys tragazable ella misma en persona ¿cuánto vos triunfaste toda tu vida? en los 60 fui muy reconocida vedette cantante bailarina en los 60 sos tenés una carrera universitaria abogada licenciada tengo una carrera no ah y vos ¿qué estudiaste? ¿yo? ¿qué estudiaste? yo soy abogada ¿abogada de qué? la que tengo en la cacolera ¿abogada de qué? abogada de otras de... bueno no tengo el título acá pero lo tengo Julia no sé si sabés porque yo salgo de este programa hasta ver abogado abogado burla burla no te lo mando bueno hoy vamos a hablar de varias cosas producción me pasa en el... no, no, no producción para... de abogada de qué sos de... de los más grandes tribunales ¿y qué haces en este programa? porque bueno me dieron un espacio también que son las 2 de la mañana y dijeron a la tarde pero bueno es muy tarde es el rating y pero mirate ¿estamos en 0? no, ahora vamos a 0,2 ah pero tenés que... ¿sabés que? a veces despechugarse un poco yo si abro las piernas y me... yo soy una mujer que tiene unas tetas increíbles pero me las tuve que sacar un poco cáncer ¿por qué? no, no, no no, no por favor no preocupes a mis fans pará me están diciendo el guión me la... me la alcancé está por ahí arriba me la alcancé me la alcancé sí, este es el guión lo escribí así bueno, no tengo no voy a ir a comprar cuadernos ribadavia bueno, anda la c*** de tu madre me tiré un podrido ay, qué padre educada qué vulgar todo esto se arrasca la p*** el día me lo hacen es prender la camarita y quedarse de cuadrado y uno acá con estas invitadas de p*** bueno es mi hijo que había que chupárselas también lo hago ¿todavía? a todos mira vos que bien ¿me podés limpiar si me ves una gotita de seme? ¿cómo están chicos? no, está bien está bien está bien mira, vamos a arrancar vamos a arrancar te enteraste primero títulos, por favor primero en twitter, eh yo saco esto yo lo está chequeado está chequeado en twitter al parecer ahora van a empezar a vacunar a los jóvenes también ah porque ya como que ahora esta que está matando a todos los pibes esta nueva que es de de la gaseosa manados esta sí, sí no entiendo mucho yo yo repito lo que leo y lo que dice en los medios lo que dice en twitter ah yo repito ahí este, porque me dijeron que ahí te enterás de todo antes que en los noticieros ¿cómo twitter? no, twitter es como un pajarito no, 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 no twitter es una película muy famosa de un remolino ellos van no, twitter es el género que bailás y haces no, eso es twist eso es el twist ah bueno, la invitada me da ¿ves lo que te digo? es que yo soy una mujer muy reconocida tengo mucho trayecto ¿estás vacunada? no ¿cómo? ¿no tenías como cuatro hijos? ¿cuántos hijos tenés? ¿tres hijos? a ver, sacame del aire no se puede sacar del aire sacame del aire no te vamos a sacar del aire vamos a un corte no, no vamos a un corte voy a llorar vamos a un corte comercial ¿qué opinás? ¿hablás? ¿qué? yo tengo una hija ah, tenemos una hija yo tengo una hija pero no es mía yo en su momento yo en su momento tenía un cuerpo yo tengo un cuerpo muy escultural tenías, tenías, está bien tengo un cuerpo ¿cuánto tenés? 72 ya está ya el cuerpo espectacular 74 bueno, 74 nuestra visitante 74 años invitada de lujo mirá lo que estoy un fuego che, no nos costó nada traerte como que tu agenda vacía dijimos, bueno ¿cuándo puedes ir? oh ya es que yo soy muy humilde eso es lo que pasa yo soy humilde con la gente con la voz yo pensé que ibas a estar muy ocupada siendo que fuiste tan reconocida en los 60 pero no ya te callas la boca ni canjes te callas la boca porque yo no puedo así ¿vos sos la que pide canjes a los chinos? tipo cuando mandan de pilas yo no pido ningún canje a ningún chino más respeto con la comunidad asiática perfecto vamos a estar todo el día en todo el programa no bueno, tenés una hija tengo una hija nunca la vi yo tengo una hija que se llama Cecilia 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 mi hija se llama Cecilia jugo de manzana ella por nuestros años de gloria que se han ido la prensa hola estamos grabando si, si, gracias gracias, gracias gracias por llamar que buena producción siempre se preocupan por mi incorporame incorporame en el video me dijo bueno que se piensan estamos al aire estamos al aire mandos saludos estamos al aire quedate acá es la prensa la prensa habla habla pero pero ¿de qué están hablando? de sobre la vacunación actualidad no voy a hablar con alguien estupidez si hablo tengo que hablar de una cosa coherente que persona tan cuidada ¿qué opina usted de las vacunas en jóvenes? se las tienen que dar ya los primeros que se las tienen que dar las pueden volver a la normalidad de sus vidas muy bien aplausos aplausos impresionante la próxima invitada la próxima invitada del programa muy bien te agradezco por tu llamada chau 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 la amo la amo bueno los jóvenes vacunados jóvenes vacunados ya debería ¿no me quedan a mí? no 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 sí ah ay esplendida buah eh ah tenés 70 y largos no no te pido por favor que me respete que te respete soy la señora nada te estaba preguntando tenés una hija que se llama Cecilia tengo una hija que se llama Cecilia tiene ella tiene 43 ahora tiene una hija de 15 que se llama Magali ¿sos abuela? no Nani ¿una hija de 15 tu hija? abuela jamás ah ella me dice Nani Nani si pero si la hija de tu hija tiene una hija gla me dice a veces también gla si la hija de tu hija no es mal que le dijiste cuáles de hijos ¿y de qué etnia es? pues viste que yo tengo un serio problema con la hija no ella es de ella nació en Santiago del Estero en realidad ay te apuró y yo la no has tenido un s*** con ella yo tenía un cuerpo medio escultural jamás estuve de acuerdo con tener hijos propios porque la figura de todo es material de trabajo me espanto y yo la adopté ah no es tu hija sigue pero adoptar es como que yo la adopté yo le mentí durante mucho tiempo es normal yo le dije tipo vos sos mi hija de sangre y ella se veía al espejo y decía no puede ser mamá pero porque no puede ser y porque ella era vamos a un corte por favor que se ponen nerviosos a la invitada ay esto se me pone quedémonos así volvemos del aire gracias por estar del aire no volvemos del corte gracias por estar con nosotros denle sus casas a esta hora en la que todos deben estar con su casa y nosotros acá de fondo escucho los gemidos de la gente yo me voy a mi casa ahora y tengo a mi marido Norberto se llama estábamos hablando de tu hija igual después me conto de tu marido no 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 yo te cuento lo que yo quiero querías escuchar las extensiones en este momento ¿me podés acomodar por favor? no esta es prefiado esta es prefiado estoy perfecta si si ok bueno vamos al segundo tema no respondiste nada ni de las vacunas bueno ya respondió mi producto de la de la vacunas la representante te dijo que los jóvenes primeros los jóvenes sí deben estar todos vacunados tu apellido tu apellido tragazables 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 te han cargado te han hecho bullying por ese apellido no pero por supuesto que no yo era más popular en la colegio eras porque ahora ¿qué te pasa ahí abajo? está un poquito está un poquito se escapa no no yo era la más popular en la escuela porque me decían la tragazable y la tragazable y me invitaban a ir a los baños a los requeos te ibas y así conseguiste llegar hasta donde has llegado arrodillada en cuatro me han contado ¿no? perdón en conchero primera vez primera casan o primera vez bueno pide dicen por ahí ¿quién dice? la señora es de Kazan la Kazan ¿qué hace? me pongo a pida me pongo a decir me pongo a contar las cosas de Kazan ¿qué pasa con Kazan? título me pongo a contar las cosas ella vivió en mi barrio yo soy oriunda oriunda de la quinta de Olivos no la Villa 31 no el barrio de Devoto ah mirá íbamos juntas al colegio en Devoto y Kazan se la pasaron en la calle claro toda una perrita era alta turra ¿y vos? igual yo la respeto un montón yo soy muy buena estudiante estudiosa las mejores notas las mejores notas no por andar arrodillándose con los profesores no por supuesto ¿me ponete otra vez? bueno porque yo creo que si leían el apellido ya estaban ahí si si bueno mi apellido tampoco es muy vos sos melano miriam melano miriam melano ¿no? no todo ese ano lleno de pelos miriam melano es que perdoname si mi amor acá ¿están tus piernas? no la que tiene pelos en las piernas tiene pelos en el bueno estás evadiendo el tema de tu hija ¿qué pasa con tu hija? mi hija no pasa nada ¿por qué decís que no es parecida a vos? mi hija no pasa nada yo no voy a hablar de un día ahora cortes y te digo todo pero yo en mi cámara no voy a hablar de un día bueno vamos al corte ya estamos en corte me están diciendo ¿está estamos en el aire? no no ya no ah no es que a mi hija corte porle porle yo a mi hija la ¿verdad? la hijo de mi hija y laanki la еще en la cocina de detención yo soy rubia Claro, bueno, más o menos No, 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 no me toques No me toques Que me despegás las que te decían Yo soy rubia, blanca Y mi hija no es rubia Mi hija tiene pelo negro Ay, no, qué horror ¿Cómo vos? Bueno, y... Esperá, no estamos... ¡Ay! ¡Es torta! No Bueno, eh... ¿Tortas son tus pezones? Son tortas Está sucediendo con el cohete chino Ah... ¿Para qué te ha caído? Está todo el... Cuéntelo, ¿qué quieres decir? ¿Por qué? Tu hija es n... ¿Cecilia? ¡La Ceci! ¿La Cecilia? ¿Hay fotos de la Ceci? Bueno, está bien Yo no voy a permitir en mi programa Gente con hijos n... Chicos, chicos Producción No, 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 no ¡Gol! ¡No, no! Bueno, nada de eso ¿Ah, es que sos homofóbica? 100% Yo soy tra... Sí Esto es muy buenete Es muy buenete Bueno, ¿qué opinás? De ahora vamos a hablar de los traperos cumbianchines Ahora hay traperos que son... El elegante Ah, ¿qué sabes el nombre? Ahí me dijeron el... Qué hermoso, hombre ¿El elegante? Sí ¿Le das? Pero tiene como... Cinco vidas menos que usted Mira, yo te cuento una cosita Yo... Yo tengo un novio Me dijo que vos te conoces Sí ¿Y por qué no es? Si no, preguntar a tu novio Que me conoce muy bien ¿Me conoce a vos, me dijo? Sí, sí Un poquito ¿Ha saltado en mi cama bastante? ¿Ah, sí? ¿Él saltó? Claro, porque... Le gusta que le metas coja Ah Bueno, para Vamos a... Ay Mira, veinticinco Ay Veinticinco Ay Toma la pastilla Pará Pará Mirate ahí Sí Sí Está bien Ay, gracias Está bien Ninguno de ustedes Vean mover Me estoy muriendo Que les quiero No tengo la pastilla Está bien Dejá, dejá Está bien Está bien Ay, mirá el pelo Ay Yo si no tomo esto Cada tantas horas Empiezo a morirme Como así Yo les avisé A estos Manga y hijos Si no me salvaba La invitada ¿Qué? ¿Volta? ¿Te trataste todo? Ay ¿Dónde? No No ¿Me mojaste el sillón Con cerveza? Estamos en el corte ¿No? ¡Dios mío! Para el micrófono No, no Vamos a limpiar eso Bueno Gracias gente Por estar aquí De vuelta con nosotros Con nosotras Perdón Nosotras Vos No, no Bueno Nada Nos mojó Y sí Nos mojó todo el sillón Y se lo estoy diciendo Bueno, pero Para, para Vos te ahogás Yo tengo que dejar mi drink Por algún lado Y se cae Ah, vos te tiraste encima Se alorbe la vida Claro Yo te salvé Muchísimas Soy desagradecida ¿Qué te pasa? Mal educada Atrevida Bueno, tenemos un regalo para vos Por haber venido Ay, me muero Vas a limpiar el sillón No, bueno Trajimos unas tortitas locas Como le dicen Locas Claro Tienen Te comes una Y terminás en Asia Júpiter En Asia con todos los monos Y en África con toda la gente Con tu hija Con tu hija Tu hija no es No lo dijiste todavía Pero yo ya entendí todo Dejá a mi hija Trají Es mi hija Dejá a mi hija Tu hija es mi hija Es mi hija Es mi hija Todo por mi hija Es la nueva versión Sí, yo sé No sé de qué se arriesga Estamos a la ley No se puede Sacarle Por mi hija Eso Tiene como unas pastillitas ¿No? Sí, lo veo Yo te aviso ¿Querés darle un bocado? De ahí vas a Después de eso Una vuelta atrás Es un viaje de ira Como le dicen los niños Bueno, querés En este primer programa de invitada ¿Querés contar Cómo es que has llegado A esta situación? A ver Y te estoy diciendo Tiene un ¿Cómo que tiene? C*** No Una mezcla de Un cóctel No sé Bueno, cócteles Algo así Yo cuando estuve Internada Me decían Los cócteles Qué rico El hilo de abajo Listo Dejame ver Porque Quiero terminar Este programa Mira Te puedo contar Lo que me pasó Viniendo para acá ¿Cómo viniste para acá? Vine en auto Algunas venimos En limosina Otras en auto ¿Puedo nombrar Las marcas? ¿Marcas puedo nombrar? Sí Si acá nadie Estamos nosotros Calify Se llama Ah, la pronuncia La pronuncia está muy bien Para ser vieja Cabify Cabify Me decían a mí Cabify Cabify ¿No? No sé qué es esto Cabify ¿Qué es? Cabify Es una franquicia de autos Que te lleva a los lugares Una franquicia Sí, sí, sí Una marca Sí Lo vamos a decir igual Cabify Están retando Porque hicimos las cosas ¿Las marcas? Me interesa ¿Venís en un cabify? ¿Venís en un cabify? ¿Venís en un cabify? Para, esto es historia real Timo, pala Corté Cortá 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 el aire Cortá el aire ¿Me rompés la fantasy? Estamos en un programa de televisión Ay, pero te pido por favor que te caldes un segundo Que con este look Me comí todo Si eso le pasó de verdad a Conri Esto me pasó en serio Pero lo voy a contar en persona Se resulta Volvemos del aire Ay Volvemos del aire No Deja Deja que la conductora soy yo Estamos de vuelta aquí con Gladys Bueno, dale No Gladys Tragazables Y sí Primera actriz, primera cantante Primera bebé Bueno Te escucho ¿Cómo llegaste acá? Estaba viviendo Aparte Te cuento, sí, sí Te cuento Alósan Por favor Estaba viviendo En un Hi-Fi Hi-Fi ¿Ah? ¿Qué? No, yo entré Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Al auto Hasta donde vas Hasta los estudios Muy importantes De la señora La Melano La Melano La Melano La nueva Bueno Miriam Hasta las viejas instalaciones De Canal 9 Miriam Melano ¿Te tomó? ¿Qué? ¿Te tomó? ¿La estás tomando el plano? Va ¿Cuál es mi cámara? No, están todas rotas ¿Esa es mi cámara? No hay presupuesto Esa es mi cámara Bueno, va a hablar para allá Dale Bueno, va a hablar para allá Te voy a tomar eso Solo para esa cámara Hola ¿Cómo están? Yo soy Gladys Tragazables No, Gladys Lo de Gladys Ah, perdón, me confundí Pero miram Pensé que era el que pasaba Las películas de la tarde No, no Esa era la Ay, bueno Mi ex amiga de la Lago ¿Conocés a Virginia? Sí, esta copa era de ella ¿Sabes lo que me costó Sacar el braminos? Impresionante Tenía Ella tenía un par de problemas De alcoholismo Y la Solita Silveira Todas esas Son la de generación Solita Mi generación Sí Las únicas que se somos Es más grande que ellas igual Es más grande En éxito En éxito Ah, pero tenés Como unos Viste, bueno Tenés como unos 80 80, 79 Yo lesbiana no sé Bueno, me agrabo Yo lesbiana Yo lesbiana no soy ¿Ok? Es más Lo único que estoy haciendo Es dejarme el pelo Porque bueno, abortera y feminista Nada más Ay, qué moderna Obvio Porque me enseñó mi nieta Yo no digo que tengo nieta Aunque no como otras Que dicen Nani, Nani Bueno, 80 años Casi muertas Nani Yo no voy a dejar que me Falte social Respeto a mi Nieta Ella me dice Nani Eligió decidirme Nani ¿Dónde vive tu nieta? En África Escuchame una cosa ¿Puedes contar lo del...? Sí, sí Te calento el chofer Te Yo te mandé unas fotos No le íbamos mostrarlas Ah, es que yo no manejo mi WhatsApp ¿Las mostramos las fotos? Bueno Tengo que decir que este pelo Me lo hizo Marita Marita me peinó Me dejó divina Con eso entendemos todos Que no hay que contratarla nunca Marita Marita no Marita que me viene acompañando En esta Mi trayectoria es de hace años No No Entonces hay una voz de hombre Me pasó una cosa Que yo fumé por mucho tiempo Ah Y cada tanto me pasa que tú vienes Sí, vos estás Yo me acuerdo Has fumado de todo Y te has Has aparecido tirada por todos lados No, no Tuviste una época ¿Cómo tiradas? Sí, yo me acuerdo Cuando allá por los 70 Andabas saltando de p***o en p***o Ah, ¿vos conocés la época de los 70? Sí, pero no No estoy tan Tan de paqueteada como vos ¿Cuántos años tenés vos? No Mira que eso es mi programa No Bueno Vamos a hacer un corte de dos segundos Porque quiero arreglar unas cositas con esta mujer Ay, ay, ay Vamos a hacer un corte ¿Qué te pasa con mi pedo? Vamos a la ir Regresamos más con chudísimas Es por miel No, pero no por vos Y por mis invitadas Es que traemos gente con chudísima Yo soy una mujer muy respetada en el ambiente Bueno, resulta que yo me subo al auto todo un viaje Yo estaba yendo a un hospital Para hacer un esteramite Y me dice Bueno, nada Ya llegando le digo No, mira, te podés estacionar por ahí Porque el hospital ya quedaba en la banda de un fresco Entonces yo le digo Nada, te podés estacionar por ahí Así no tenés que dar la cuenta No, no No venías al estudio No, no Otro No, no, no No, no, no Otro No, no, no Otro Ah, estás contando otra Nunca me enteré Cuando pasaste a la anécdota Bueno, pero ¿por qué no me prestas atención? Cae, cae Resulta que ahora las viejas de 90 años Les interesan los pibes de 20 y pico Bueno Yo no puedo hacerse Ya está Me canse Parece que se va a ir Ay, metió el micrófono No, en este momento No, en este momento Me canse Eso sonar Escuchala Escuchala No, no, no Escuchala ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba mojada ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Me meó el sillón Gente Me meó Pero ¿Cómo se cayó tanto? Ahora lo solucionamos Ahora Estaba mojada Vamos a un corte Y enseguida Recemos con más conchudísimas Por favor No toquen el hotel remoto 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 Estamos al aire Bueno Vamos Me han bloqueado puertas Me has comido todo en mi casa Sí Nunca te macho un sillón así No me estaba enchar Para mojarlo Con cerveza Bueno Un trapito por favor Producción Que se ha mojado La invitada No hay trapito Está bien Entrando en la entrada Tampoco hay trapito Resulta que al final Tuviste Con cabify No 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 Yo estaba viniendo Yo estaba viniendo Yo estaba viniendo No Vas a estar hasta las 7 de la tarde No sé si ya ven en el calefactor Yo me lo compré luego Me lo compré para esto No, en realidad me lo compré para mí Porque me encanta Mira, yo quiero mostrar algo Por favor, darte vuelta Esto es mentira Esto es todo mentira No, no Es todo mentira Regresamos con el último El último bloque de este programa Pedidísimo por la gente Todos los días me llegan mensajes Están muertas por roconchudísimas A mí, mis redes sociales Instagram Mi Twitter Mi Instagram Mi Twitter ¿Te desean que vengas a este programa? Todo, todo Y sí, bueno, y acá está Ha llegado La famosa tragazable y melano juntas Por fin Amiga, mujer Amigas en las bolas No tenés bolas Tiene la garganta siempre Que te chocan así Claro Contra la pera Es como, ahí entran todas juntas A veces tengo 4 y 6 Toma Te acabaste tu tumba En todo Te acabaste tu tumba ¿En qué? Tu tumba Mi tumba Tu tumba Tu tumba Tu tumba Tu tumba Cleo, Cleo, pa' atrás De joyerías Dame más Joyerías Si supieras Encima me dije Mira qué es esto Mira esta pierna Acá me crema Que necesite de canje Bueno Cuando yo estuve con esta Estás un poquito mojada Cuando me dieron el proyecto de este programa Me dijeron Escucha, escucha Escucha Y me bailan mi jugo Cuando me dieron el proyecto de este programa Con Chudísimas Me dijeron que iba a ser a las 15 horas Pero bueno Hice un programa solo No, dos ¿Con quién fue el primero? El primero fue sola ¿De presentación? Claro Introx 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 Y ese como estamos ahora después de esos brownies Llegando al hospital Ya casi llegando El hospital quedaba de la mano de enfrente Y yo le digo Tranqui, tranqui Estacion ahí Yo me bajo y cruzo No pasa nada Así le dijiste Ahí Ahí Sí Eso es lo sexista de los hombres Que hables así Todavía Agarra y me dice Esto es real igual Después esto es real Y fuera del personaje Lo estamos contando el personaje Pero esto es real ¿No? Sí ¿Vos? Lo prefiriste Sí, sí Yo estaba en chat Depilándome Sí Estaba en chat Nada Yo le digo Bueno, gracias Chau Y me bajo el tabify Y me dice Gracias a vos Bella Bella Y ahí Y ahí yo quedé muerta Le chupaste la No, no, no ¿Cómo? No, me bajé porque me puse un poco nerviosa Porque yo soy una mujer Yo soy una mujer con una sensibilidad altísima Y con hija de *** No, no Hay una feria por acá Es que nos dieron el estudio más berreta Todo berreta Todo berreta Todo berreta El estudio más barato acá estamos Camarógrafos 2 2 Se c***o asqueroso Que es lo único que hace Todo el estudio más barato acá Nos da la cámara Entonces vino el pedo Y yo soy medio *** Resulta que me dice No, me dice Bueno, gracias Bella Nos vemos Y yo le digo Gracias a vos Y me bajé Y te bajaste Y claro No me pedí el número Nada yo Viste a él No, la cuestión es que agarré Estaba bueno Estaba muy lindo Tenía tatuajes Sí, sí Bueno Muy buen mozo Y le dije Le dije al Entré a Cabify Y le dije a mi nieta A mi nieta ¿Tiene celular? Yo tengo celular Ella no ¿Qué hace mi celular ayer? Corta cosas Resulta que le digo a mi nieta Que me ayude Para contactarme con este hombre De vuelta Sí 27 años Ay, pero a vos Pero a vos te parece Tan joven Teniendo 80 casi A los hombres les gusta Estar con mujeres mayores Claro, con experimentar Con experimentar Claro Yo he estado con 6 6 qué? A la vez Uno de 6 No, 6 Con 6 A la vez Así Me han dejado una olla De tuco adentro Tuco blanco Sí Qué asquerosa que sos Sos tan buleada Viste que los palos Ne***** Sos tan buleada Nunca te agarró un ne***** Y te dejó Estampillada Sí Sí, sí Pero esa es una historia Que voy a contar más adelante Ah, bueno No creo que te invitemos de vuelta Porque el rating El rating está El rating está bajísimo Por el piso Bueno, y tuviste Con el joven de Cabify No Le pedí a mi nieta Que por favor Me da a encontrarme Con el del Cabify Y me dice En la oscuridad Abuela Nani Me dice Nani Te dijo abuela No, me dije abuela No me dijo abuela Me dijo Nani Tenés que mandarle Como si perdiste algo Entonces yo agarré Y le dije Viní celular Y me llamó La s*** No, el conductor Y agarra y me dice No, si me llegó la notificación De que perdió algo Usted Ah, porque vos la pusiste Tu hija, tu nieta Tu hija, tu nieta Eso que había perdido algo Claro Y yo le dije No, no, no No perdí nada Te he perdido a ti Yo sé Yo he perdido tu corazón Tu celular Tu número Y me dice Bueno Ya lo tenés entonces Te dijo Así 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 Bueno 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 Media hora Por la live Y para Que vos sos muy rapidita Muy p*** Eso sí Y bueno Y nada Así Me quedé con el Con el número Y concretaste Me gustó el programa Qué bueno Viste Este es el número De Chalcolmar Sí Sí Gracias Público Gracias No, nada La cuestión es que Bueno Estuvimos hablando Un poco Un poco hablando Con el joven Charlando Un poco Pero el anterior quedó El que te dijo Que no tenías culo En otro momento No contaste No, está todo bien con él Pero ya no está ¿Cómo que no está? ¿Está este nuevo O está el otro? No, no Es un momento Es solo un momento Es solo un momento Una mirada Hacia atrás Yo quiero saber mi amor Que vas a estar ahí Siempre Bueno, nada Y charlé un rato con él Charlé un rato Y quedaron Y quedaron en Quedamos en perros De vuelta En que me pase a buscar En que me pase a buscar A hacer un trip En su cabify En su cabify Y el joven Y el joven Te dijo que sí Sí Y después Bueno Esto ya es Historia real No fake Ya acá no es tragazable Ya acá es corte Ya acá soy yo Porque la historia real La quiero contar con mis palabras Nada La cuestión es que En un momento Nos pedimos los Los whatsapp No, los instagrams Sí Y yo le dije Tipo Mira Yo soy trans Porque tengo fotos En donde Bueno Tengo fotos muy viejas En donde todavía Estoy como verancis Y le dije Mira Yo soy una chica trans No sé si te molesta Que se yo Al menos Que no era lo que Él buscaba Claro ¿No? Pero la verdad Que dijo Mira Me interesa Me dijo Me interesa Si pinta pinta Me agendó En su whatsapp Porque hasta ese momento No me tenía agendada Claro Me agendó Y ahora vuelvo Y en la foto de perfil Que viste Me agendó Y la foto de perfil Era él Agarrado así Con una mano De una chica La infiel Casado No ¿Casado? Casado Casado ¿Y a vos parece? Romper así un vínculo Y a mí me... Es que igual la culpa es de él La culpa es de él Siempre La culpa siempre es de él Viste que nosotros jodimos con todo el mundo Y después las minas se agarran a nosotros Nosotros somos generosas Eso es lo que pasa Estamos muy generosas Sí Aparte yo no voy a permitir de prohibirme darme el gusto con algún chabón Por supuesto Y que después la novia venga a decir nada Anda a hablarlo con él Ay, me fui de lión Por supuesto Estoy de acuerdo con vos Me están quedando a pico No No No, no Me van a sacar el programa por tu culpa Bueno, vamos Dejarlo para acá Bueno Pará Ahí ya retamos el cierre Ok, ok Ay, me tienen podrido Escuchame, podrida Me encanta estar acá en tu producto Ay En tu programa Medio que igual Medio que por momentos Descarguilaste ¿Lo decís? Y cantaste Bueno, Pará ¿Queremos saber cómo terminó la historia? Tenían un novio Una mano Y así terminó De que nos íbamos a hablar ¿Te dijo me interesa? Me interesa, me dijo Pero está ¿Tienes una foto con otra pareja? Con una chica Ah, vos no te interesa O sea, si tiene tiene Si no, no A mí sí A mí sí me interesa No, digo Si tiene, tiene Si no tiene, no tiene Pero no te interesa Que tengas una novia, digo No me importa Este más del Por supuesto Sí, sí, sí ¿Cuál? Si lo permite Totalmente ¿Vos no conoces ni a la otra piba? No, no la conozco Pero la verdad no tengo el placer Yo he comido mierda Ay No, bueno Las mierdas ¿Cuál fue la más grande? Estás como un poquito racista Me parece No, racista no Es que no cruzas de vereda Por favor La sociedad toda Yo soy peronista ¿Quién me permitís Que me traigan Una peroncha ¿Vos que cobras los choripanes y eso? ¿Qué es eso? Pensé que me ibas a choripar Yo, gente peronista No quiero en el programa Todos muertos de hambre Toda gente que adopta Claro, que tenés Esas computadoras Del gobierno Algo así Para hacer zooms Y eso Yo Yo soy el hombre No Me sacás esta ridícula Del aire Ya Me voy a cobrar los planes No me cobras planes La verdad me encanta Estar en tu producción Me han cuidado mucho De las luces Sí Quien te cuida de las luces Te cuida de la alma Yo ya te podría Estar en los que armas No aguanto más Con el p*** que no tenés Tico Vendido en el a** En tu propio a** Me puse este vestido Y Corrie me dice Se te ve un poco Porque me quedaba como el tipo Se te ve un poco el to' Y yo traté de mandármelo para abajo Pero no se puede Es muy grandote Guau 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 Pero Nos gustaría saber Qué opinas de nuestro Programa Con la señora Tragazables Y conmigo Quien les habla Milano Miriam Muy bien Miriam Gladys Gladys Miriam Tragazables Milano Milano Tragazables Yo Tragazables Espero que les haya gustado Este nuevo programa Nos veremos Semana por medio No siempre Si, si No, no Este programa es espléndido La verdad Yo me siento muy halagada Si Tu producción una maravilla A veces son medios Medios, medios A ver como está esto de mojado No 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 puedo tomar mis ojos No 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 Venía a limpiar Hijo de No Es torta Gracias por invitarme ¿Te sentiste gusto? Me sentí perfecta ¿Te gustó el jugo de manzana que hemos traído? No lo pude limpiar Medio que se le diste al sillón Medio que se le diste al sillón Bueno Y si te gustó el brownie El brownie estuvo buenísimo Estuvo Ricky Sí, sí Ricky, Ricky Bueno Nada Nos vemos en la próxima edición Creo que estamos siempre a las 2 de la mañana Pero bueno Lamentamos ese problema Y nos veremos aquí nuevamente por canal 9 Muchas gracias Chao Listo, listo, ridícula Andate por favor Estamos por el aire Acá yo no trabajo más Con esta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chao Bombón Recording Verá Poní ¿Te daño que lo hiciste? de la noche Te dañito el break porque Eso sí Bueno, otra vez para las vías ¿Te das? ¿Qué es lo voy a decir? Sí No puedo hablar No, otra, otra, otra No, se ha abrido la boca y que va a abrir No, otra, 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 otra